Hola clases, ¿qué tal estáis? En esta infografía número 3 del curso vamos a trabajar la rima de los poemas. Como aprendíamos anteriormente, los poemas son textos literarios, escritos en verso. Un conjunto de versos forman una estrofa. Esos versos tienen un ritmo especial. Y una de las cositas que utilizamos para darle ese ritmo especial es la rima. Vemos en esta infografía que hay dos tipos de rima. Rima asonante y rima consonante. La rima asonante es cuando se repiten solo los sonidos de las vocales. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos el ejemplo del poema de la monja gitana de Federico García Lorca. Silencio de cal y mirto, malvas en las hierbas finas. La monja borda a Lelíes sobre una tela pajiza. Vuelan en la araña gris siete pájaros del prisma. La iglesia gruña a lo lejos como un oso panza arriba. Aquí vemos como en los versos se repiten los sonidos de las vocales i, a, i, a, i, a, i, a. Por lo tanto, estamos delante de una rima asonante. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la rima consonante. La rima consonante es cuando se repiten tanto los sonidos de las vocales como los de las consonantes. Vamos a ver el ejemplo con otro gran poeta como es Miguel Hernández y sus versos de las abarcas desiertas. Cada cinco de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría. Ahí estamos viendo que además de repetirse la rima asonante de los versos i, a, i, a, también encontramos rima consonante en enero y cabrero. Además de las vocales, también se repiten las consonantes, ero, ero. ¿De acuerdo? Este sería un ejemplo, este sería un ejemplo claro de rima consonante. Pues clases. Esto es lo que vamos a aprender en la infografía número tres. El próximo día en clase lo trabajaremos y demostraréis que estáis hechos unos grandes poetas. Un fuerte abrazo y sed siempre felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!